Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos allá lo querían matar. Pero como se acercaba la fiesta de las enramadas, sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que tú haces. Pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Mi tiempo aún no ha llegado. Para ustedes, cualquier hora es buena. El mundo no los odia, pero a mí sí, porque yo declaro que lo que hacen es malo. Vayan a la fiesta. Yo no subo a este festival, porque todavía no es mi tiempo. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno, y otros no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él, por miedo a las autoridades judías. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces, los judíos se maravillaban, diciendo, ¿Cómo puedes saber este de letras? Sin haber estudiado. Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que hace la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza viene de Dios, o si hablo por mi propia cuenta. El que habla de sí mismo es porque busca su propia gloria. Pero quien busca la gloria del que lo envió, él es verdadero. Y no hay injusticia en él. ¿No les dio Moisés la ley? Pero ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué me quieren matar? Tienes un demonio. ¿Quién quiere matarte? Una sola obra hice. Y todos se admiran. Moisés les ha dado la circuncisión. Aunque no procede de Moisés, sino de los patriarcas. Y ustedes circuncidan en el día de reposo. Si para no violar la ley, ustedes circuncidan aún en el sábado. ¿Por qué se enojan conmigo? ¿Sólo por haber sanado a un hombre en sábado? No juzguen por la apariencia. Juzguen con juicio justo.